qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les voy a mostrar una preciosa propiedad que tenemos en venta si estás buscando alguna propiedad para descanso para fines de semana y que puedas tener un contacto directo con la naturaleza pues quédate porque este vídeo te va a encantar te voy a mostrar primero el principal atractivo de esta propiedad y es que aquí tenemos la casa es una casa bien constituida más adelante vamos a ver todo lo que contiene esta casa pero ve el principal atractivo se encuentra literalmente al pie de un río no sé si en el vídeo se alcanza a escuchar el audio del agua pero bueno te voy a adelantar también te voy a dejar unas imágenes de lo que vamos a encontrar dentro de la propiedad para que veas lo bonito de estar conviviendo aquí con la naturaleza y bueno antes de pasar a conocer conocer y ahora sí más a detalle esta propiedad te recuerdo que medidas del terreno te las voy a estar dejando en la descripción del vídeo así como el precio no puedo decirte por ejemplo tiene tantos metros de frente por tantos metros de fondo porque pues como pudiste ver en las imágenes que te estuve adelantando pues ahí es un terreno irregular entonces te voy a dejar nada más los metros cuadrados y pues el precio obviamente y si estás interesado en adquirirla pues no dudes en ponerte en contacto a los números que te estoy dejando en pantalla antes de pasar también quiero mostrarte esto muy importante que también nos preguntan mucho cuando ofrecemos este tipo de propiedades aquí tenemos un medidor de la luz de comisión federal de electricidad entonces cuenta con luz más adelante pues vas a estar viendo los baños que eso nos indica que también tiene pues sus instalaciones hidráulicas y sanitarias también cuenta con sus lámparas en las calles entonces igual te muestro un poquito estamos dentro de cofradía de su chitlán dentro del municipio entonces cualquier cosa que necesites tiendas de abarrotes carnicerías verdulerías todo 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 lo que necesites pues lo vas a tener aquí muy a la mano de hecho no se alcanza a ver no te lo voy a enfocar porque no se alcanza a ver pero en la esquina tenemos una tienda de abarrotes entonces es la combinación perfecta entre el contacto con la naturaleza pero también la comodidad de pues una ciudad vamos a llamarle también yo te la recomendaría es más yo si pudiera pues la compraría como casa de descanso pero si la quieres para vivir también se puede porque aquí mismo dentro de la comunidad de cofradía hay escuela primaria hay kinder hay un centro de salud entonces tienes prácticamente toda la mano por si te interesara más bien ya utilizarla para vivir pero bueno vamos a pasar ahora sí a que vayas conociendo todo a detalle tiene una cochera para un auto con su portón de herrería y tiene este espacio aquí esto pues ya es espacio ya público digamos ya de la sociedad pero pues está bien acondicionado para que si tú cuentas con más de un vehículo pues puedas tenerlo aquí en el exterior el ingreso pues puede ser vehicular o tiene por acá su ingreso peatonal con este hermoso mirador que ya forma parte de la casa todo esto que te estoy enfocando ahorita toda esta vegetación también forma parte de la casa es lo que te estuve adelantando por ahí en las imágenes pero ahorita lo vamos a conocer más a detalle y ven nada más que espectacular vista nos regala la casa desde que entramos ven nada más cochera para uno o hasta dos vehículos pero pues aquí se tiene una mesa de billar entonces en esta ocasión como están acomodados los muebles pues es únicamente para un vehículo pero sin problema caben dos este espacio aparte de ser el área de la cochera está condicionado para que funcione como una terraza porque tenemos el área de la cocineta ahí al fondo entonces tú aquí vas a poder realizar tus convivios vas a poder estar con tu familia con tus amigos de nada más todo el espacio que tienes por aquí algo también que me encanta muchísimo de esta casa y que te lo voy a mostrar imagínate te levantas un día a la mañana te preparas tu desayuno te sientas a desayunar y ve nada más la vista que te ofrece el comedor aquí por la calidad del vídeo y la abundante vegetación no se alcanza a apreciar o sea se ve nada más saturado de vegetación pero estando aquí físicamente te regala una vista increíble y un audio un audio también bastante agradable porque se alcanza a escuchar el correr del agua entonces mira nada más tenemos que se puede apreciar perfectamente la comodidad de una casa y el contacto con la naturaleza entonces tenemos este esta área de comedor tenemos esta área de terraza te voy a mostrar también un poquito más a fondo el área de la cocineta que aquí la tenemos la cocina la cocina igualmente tiene su mirador hacia el área del río algo que me gusta mucho también de esta casa es que bueno pues esta zona de colima es bastante fresca entonces si tú eres muy frialento y hay un día con mucho frío no te tienes que preocupar porque te puedes encerrar en este espacio que te ofrece todas 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 las comodidades de una casa tenemos la cocineta tenemos un área de sala televisión otro comedor y acá tenemos la recámara una recámara de muy buen tamaño con su closet y su baño completo entonces supongamos que simplemente no tienes ganas de salir al exterior tal vez que tienes mucho frío entonces aquí tranquilamente vas a poder pasar un rato bastante agradable y voy a salir por acá por donde entramos tiene dos salidas pero vamos a salir por acá suponiendo que estamos en el área de convivencia que están tus invitados que está tu familia si necesitan ir al baño pues no necesitan pasar a la recámara porque por acá tenemos el baño para los invitados tenemos incluso dividido damas caballeros y tal vez por allá pueden estar los adultos conviviendo tomando platicando y aquí tal vez pueden estar los niños jugando viendo televisión conviviendo entonces es un espacio pensado prácticamente para toda la familia también por acá tenemos un espacio extra de servicios una pileta de agua un espacio para lavadoras y tenemos también esta hermosa terraza que nos sigue ofreciendo más vistas hacia el área del río y todo esto es prácticamente el espacio de la casa espacio de la comodidad espacio donde tienes todos los servicios ahora vamos a pasar a conocer el espacio que te va a mantener en total contacto con la naturaleza y lo más increíble de todo es que todo esto que te voy a mostrar a continuación es parte de la propiedad antes de pasar a mostrarte todo 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 el contacto que vas a tener con la naturaleza arriba ya vemos una recámara pero si quieres una recámara pues más en contacto con la naturaleza pues aquí tenemos otra amplia recámara igualmente con su propio baño que ahorita lo vamos a ver y ve nada más me voy a acostar para que veas la increíble vista que vas a estar teniendo desde tu cama nada más ahorita lo ves muy saturado de vegetación pero ya que pasemos más a esa zona vas a poder ver a lo que me refiero porque estoy tan maravillado con esta casa aquí está el baño que este baño puede servir para la terraza que vamos a tener en planta baja que es al espacio al que nos vamos a dirigir ahorita entonces a la recámara entramos por aquí ahí arriba está la casa y ahora sí vamos a pasar a la que para mí es la zona más hermosa de esta propiedad ve nada más aquí ya estamos literalmente pues en el arroyo en el río estamos se siente el aire muy fresco respiras aire muy puro un clima bastante agradable y aquí nos encontramos ve nada más tenemos una terraza para estar aquí en contacto con esto que te comentaba que es el arroyo voy a quitar un poquito la música y voy a guardar silencio esperando que puedas escuchar lo increíble lo increíble que suena el correr del agua tenemos incluso por aquí una puerta de acceso por si este contacto tan directo con la naturaleza no es suficiente, puedes bajar directamente al arroyo. Tenemos por aquí una terraza en la que vas a poder estar aquí sentado, descansando, simplemente escuchando el ruido del agua, el cantar de los pájaros y pues apreciando la naturaleza. Si tienes por ahí un poquito de preocupación en que se vaya a salir el río, que vaya a haber por ahí algún tipo de problema, pues puedes apreciar en la humedad que tenemos aquí, puedes apreciar en el cielo que está nublado, que nos encontramos en tiempo de lluvias y el río es prácticamente un riachuelo nada más, no está para nada crecido. Obviamente cuando esté lloviendo va a subir un poquito el nivel del agua, pero nada de qué preocuparse, porque te digo, ahorita estamos en tiempo de lluvias y esto es todo lo que corre de agua en este momento. Entonces amigos, si les interesa esta propiedad, si a ustedes, como a mí les encantó, pues no dudes en ponerte en contacto a los números que te voy a estar dejando en pantalla y con mucho gusto te estaremos atendiendo, ya sea para agendar una cita, para darte más información, para apartártela de una vez, ¿por qué no? Entonces cualquier cosa puedes comunicarte con confianza. Si es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguna de las opciones que muy constantemente voy a estar subiendo para ti. Saludos y nos vemos en el próximo video.